El gobierno brasileño notificó de manera formal la prisión con fines de extradición de Flavio Acosta Riveros, sindicado como el autor material del asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonio Almada en octubre de 2014. Al respecto, Manuel Doldán, fiscal interino de la Dirección de Asuntos Internacionales, dio todos los detalles. El día 20 de enero el ministro Díaz Toffoli del Tribunal Supremo del Brasil habría ya firmado la prisión con fines de extradición y se habría ordenado la remisión de Flavio a Foz de Iguazú. Entonces ya estaría cerca de nuestras fronteras para tramitar el procedimiento de extradición. No tenemos conocimiento del traslado efectivo desde Pato Branco hasta Foz de Iguazú, pero sí que ya el ministro ya firmó el traslado. Y se habló de que en esta semana estaría en Foz, pero particularmente yo no tengo una noticia distinta sobre el efectivo traslado de Flavio hasta la frontera. La extradición, ¿cuál es el procedimiento así? Un trámite judicial y también diplomático, que es el de que el juez resuelve el exhorto de extradición. Eso remite vía dirección de asuntos internacionales de la Corte Suprema de Justicia por ese conducto a la Cancillería Paraguaya, de la Cancillería Paraguaya Itamaraty y a través de Itamaraty al Tribunal Supremo del Brasil. El plazo del que se habla de 40 días se cumple cuando el pedido llega a las autoridades brasileras. Con relación a la doble nacionalidad de Flavio Acosta, que aparentemente figura como una documentación legal, pero con contenido falso, explicó que sigue bajo investigación en el Brasil. ¿En Brasil ya se demostró que esa documentación es falsa? No tengo conocimiento de que se haya cerrado ese proceso. Tiene un proceso abierto tanto por la violencia intrafamiliar como también por la utilización de documentos de contenido falso y resultados definitivos en relación a eso no tenemos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.